¿Cómo están ustedes, queridos vecinos? Estamos acá en la calle Mata con nuestros maestros que estamos haciendo una mejora al área verde. Básicamente lo que estamos haciendo hoy día es colocando faroles bonitos con asientos de madera, con hierro forjado. También estamos revitalizando un poco el área verde con adocretos bonitos de color. Y por supuesto con una tranquera. Así que esperamos con este mejoramiento que estamos haciendo acá en la calle Mata prolongarlo próximamente con la adjudicación de lo que es el Boulevard de Martínez de Rosas. Así que claramente estamos mejorando nuestro entorno, nuestras áreas verdes, nuestros espacios públicos para que nuestros adultos mayores, nuestros visitantes se puedan sentar. Y obviamente también vamos a tener estos espacios rodeados de muchas áreas verdes, de muchas rosas, que es lo que todo el mundo quiere. Así que seguimos avanzando y comprometiendo la palabra empeña.